Yo me entrego de cuerpo y de alma, haz conmigo lo que quieras ahora Dedícame una noche muy bella y estréname de besos mi boca Que tus manos recorran mi pelo, tómame de rey en tus brazos Que nos queme el amor como fuego y que el día nos encuentre amando Amando y amando, amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes, nadie ni nada lo detenga Amando y amando, amándonos de sur a norte Calopando en un taquillero y cantando este amor a dos voces Amando y amando Hazle un nudo a tu nombre y el mío y quedarnos sin una palabra Impacientes caricia, caricia Navegando en medio del alma, que mi cuerpo se duerma cansado De tanto amarte y amarte, un minuto contigo es la vida A tu lado encontré mi otra parte Amando y amando, amándonos sin darnos tregua Y que este amor de dos amantes, nadie ni nada lo detenga Amando y amando Amándonos de sur a norte, jalopando en un tanquillero Y cantando este amor a dos voces, amando y amando Y que este amor de dos amantes, nadie ni nada lo detenga Amando y amando Amando una y otra vez, que feliz, amando y amándonos Te quiero conmigo, amándonos mujer, viviremos con la dulzura que nos da el amor Amando una y otra vez, amando y amándonos A tu lado encontré lo que a mi me faltaba, dulce bien, que lindo es amarte cariño Amando una y otra vez, que divino Amando y amándonos Amando y amándonos Amando una y otra vez, amando y amándonos Amar, amar así para siempre, no se compara a la dicha que me da tu canto Amando una y otra vez, amando y amándonos Ay, nosotros que del amor hicimos un romance tan divino, que bonito Amándote y amándonos Amando una y otra vez, amando y amándonos Como fuego Amando y amándonos Amando y amándonos Amando y amándonos Amando y amándonos Amo mi vida ¡Gracias!